Moda salvaje al pie de la letra. Un zoológico del norte de Japón ha convertido sus fieras en improvisados diseñadores de moda y en estrellas de un floreciente negocio que servirá para cuadrar las cuentas del centro. Los animales destrozan con garras y dientes grandes trozos de tela que les son entregados como envoltorios de ruedas de coche. El material es remendado más tarde en unos talleres donde se confeccionan prendas vaqueras cuyo estilo ha sido bautizado como el look destroy. Quería crear algo vinculado a la moda y que estuviera relacionado con los animales del zoológico, explica el artista Takuya Miyamoto. Al hacer una conexión entre los dos pensé que atraería la atención de los jóvenes hacia el zoológico. Mientras los animales se afilan uñas y dientes, los responsables del zoológico se frotan las manos. Han registrado la marca Zoo Jeans y han organizado una exposición de prendas en las instalaciones del centro.